¡Qué lástima! Un amigo me contó, ya se va a casar tu novia El periódico negro, donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí, que mi vida terminaba El deseo de morir, se metió dentro de mi alma ¡Qué lástima! Me digo yo Últimas noticias, que estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa, con alguien que no soy yo Últimas noticias, se casa y no es por amor Hay en su mirada, dolor y resignación Un amigo me contó, ya se va a casar tu novia El periódico negro, donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí, que mi vida terminaba El deseo de morir, se metió dentro de mi alma ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Me digo yo Últimas noticias, que estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa, con alguien que no soy yo Últimas noticias, que estoy perdiendo a mi amor Últimas noticias, que se casa y no es por amor Hay en su mirada, dolor y resignación Estoy perdiendo a mi amor Estoy perdiendo a mi amor Dolor y resignación Estoy perdiendo a mi amor Dolor y resignación Hay que hacerse te invito Muchas gracias, muchas gracias Estamos acá muy contentos De los duetos Hablo ahí con el amigo José Martínez Aunque grabamos aquí en la Guanajuato Espero que chequen también el video, está ahí en la página oficial de R7, Norteño Banda No te confundas Si se la sabe, cántala con nosotros Este tema lo dice, aquí con los enamorados No puedo apartarte de mi pensamiento Ni siquiera un momento No olvido te estoy soñando Despierta estoy queriendo Mirarte, besarte Mirarte, amor Y con mi cariño Daréte mi corazón Y suspiro por ti Siempre y a todas horas Si me ven por ahí Suspirando solas Contándole a la luna Lo mucho que te quiero Es que sin tus besos Yo no puedo vivir Amor Y qué bonito se escucha Ahora con R7 no te confundas Ay, amor No puedo apartarte De mi pensamiento Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Conmigo te estoy soñando Despierta estoy queriendo Mirarte Besarte Besarte Y darte Y darte Mi amor Y con mi cariño Daré Mi corazón Que suspiro por ti Siempre y a todas horas Si me ven por ahí Suspirando solas Contándole a la luna Lo mucho que te quiero Es que sin tus besos Yo no puedo vivir Amor No, 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 no Porque no puedo vivir sin ti Y es el sentimiento Si suena reciente Notaño Banda Hermedito Dios Manacuato Muchas gracias Con permiso Hasta la próxima Muchas gracias